Hola niños y niñas, ¿cómo están? Me presento, soy la tía Patricia y voy a ser la profesora de tecnología para los primeros básicos. Muy bien, tenemos que tener en claro que tenemos que tomar nuestras medidas de higiene, ponerse la mascarilla, lavarnos las manitos con agua y jabón y también no salir a la calle. Comencemos. Si ustedes ven aquí, les he traído dos aparatos tecnológicos. Tengo un notebook y tengo una computadora. Ustedes ya los ubican, seguramente en alguno de sus hogares ya lo tienen instalado. Pues bien, vamos a pensar para qué nos sirven, qué hacemos con ello, los nombres que tienen, en qué momento nos podemos ocupar. Tengo aquí la computadora, un medio tecnológico, ¿cierto? Que, miren para acá, está con muchos elementos a su alrededor, ¿ya? Esto que está acá se llama caja o CPU. Acá tengo el monitor o la pantalla, acá tengo el teclado y tenemos el mouse. ¿Qué podemos hacer con este computador? Ustedes han visto, ¿cierto? Que podemos realizar algunas actividades, ¿ya? Y también hemos escuchado acerca de conectarnos a internet. Pues bien, no es necesario tener internet para saber usar una computadora. Con o sin internet podemos realizar hermosas actividades. Y acá, a este lado, tenemos algo muy similar a la computadora, que es el notebook, ¿ya? En su casa también algunos tienen o algún familiar también lo tiene. Y también tiene elementos, ¿ya? Los elementos que están en la computadora están incluidos ya acá, porque esto es más moderno, ¿ya? La CPU y el mouse viene incluido dentro de este notebook, ¿ya? El teclado, todo, todo va juntito, si ustedes se dan cuenta. Miren, tenemos dentro del computador dos grandes partes, ¿ya? Lo podemos dividir en dos grandes partes. Y vamos a aprender unas palabras nuevas. Algo que se llama el software y el hardware. ¿Hay cosas que podemos tocar dentro del computador? No. Hay cosas que podemos tocar fuera del computador. La pantalla, el teclado, el mouse, ¿cierto? Pero lo que está adentro, ¿ya? El software, no lo podemos tocar, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Nos va a servir para que nosotros podamos trabajar. El computador se hizo para hacernos la vida más fácil, para hacer algo relacionado con una información que es más fácil. Antiguamente se usaban las enciclopedias, ¿ya? Ahora quedan menos enciclopedias, pero hay muchos libros donde también podemos buscar información. Pero la computadora se nos hizo para facilitarnos y para que llegue más rápida la información. Pues bien, no tenemos que abusar de estos medios tecnológicos, ¿ya? Usando muchas horas, ¿ya? Usando muchas horas el computador para un videojuego, ¿cierto? O para buscar cosas violentas o películas no aptas para los niños, no es saludable, ni para la mente de ustedes, ni para las personas que nos rodean. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso del computador. Entonces, tenemos estos medios tecnológicos que más adelante vamos a aprender a usar. Nos vamos a meter a este mundo de adentro, que les decía, este mundo que no podemos tocar, pero sí podemos ver, ¿ya? Solamente vamos a usar nuestras manos a través de nuestro teclado o a través del mouse para que podamos entrar a este mundo de la tecnología. El mundo del computador, que está acá, o el mundo también de este notebook. Muy bien. Niños, esta ha sido la primera clase informativa acerca del computador y el notebook y nos estamos viendo en la clase número 2 para ya introducirnos en el mundo de la tecnología. Que estén bien, cuídense.